Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto de saludarles, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Boleto de Lotería junto a Evelyn Martínez. Así, muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo número 2359 de Boleto de Lotería. Correspondiente este día, domingo 10 de junio de 2018, junto a nuestro notario, don Alejandro Abutergame. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta de la falota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos, número 2359, ¿es correcto? Muy bien, comenzamos entonces, don Alejandro le invito a tomar ubicación. Nosotros también tomamos ubicación cuando son las 23 y 46 minutos en esta noche de domingo. Vamos a buscar entonces los números correspondientes al premio mayor. Mucha atención, ya estamos activando las tómbolas y vamos a conocer de inmediato cuáles serán los números del premio mayor. Mucha atención, comenzamos a revisar los números, son los siguientes. Número 3, 8, número 6, 8 y número 2. Muy bien, vamos a reiterar los números del premio mayor, boleto de lotería. Número 3, 8, número 6, 8 y número 2. Y estamos listos ya para buscar la segunda terminación. Tenemos ya la primera terminación, ¿cierto? Que es el número 2. Vamos a buscar ahora, mucha atención, la segunda terminación. Segunda terminación, número 4. Bien, buscamos ahora la tercera terminación. Tercera terminación, el número es 0. Y bien, vamos ahora a conocer y saludar a los nuevos integrantes del Círculo Dorado. Por supuesto, Sergio, tenemos nuevos ganadores en el Círculo Dorado. Saludamos a Ricardo Cáceres Fernández de Constitución, Luis Muñoz Lucero de Valparaíso y Esteban Pedro Basta Rica Santoro de Las Condes. Felicidades para todos ustedes, ganadores de nuestro Círculo Dorado. Y bien, después de conocer los integrantes, los nuevos integrantes del Círculo Dorado, comenzamos a buscar la siguiente premiación. Les vamos con el primer premio correspondiente a 10 millones de pesos. Les deseamos mucha suerte. Estamos activando cada una de las 5 tómbolas. Y vamos a conocer de inmediato los números del primer premio por 10 millones de pesos. Muy bien, comenzamos a revisar este primer premio por 10 millones, número 8. 1, número 5, número 4 y número 0. Bien, los números correspondientes al primer premio por 10 millones. Vamos ahora a buscar los números correspondientes al segundo premio, también por 10 millones de pesos. Los números de este segundo premio son los siguientes. Entonces, atención, 4, 8, 8, número 4 y número 1. Bien, números correspondientes al segundo premio por 10 millones de pesos. Vamos al siguiente premio, tercer premio, corresponde también a la cantidad de 10 millones de pesos. Bien, comenzamos a revisar. Ponga, atención, números 5, 8, 0, número 2 y número 4. Los números correspondientes al tercer premio por 10 millones. Cuarto premio también corresponde a la cantidad de 10 millones de pesos. Los números correspondientes al tercer premio por 10 millones de pesos. Número 8, 4, 2, 0 y número 8, corresponden estos números al cuarto premio de 10 millones de pesos. Y vamos de inmediato al quinto premio, corresponde también a la cantidad de 10 millones de pesos. Vamos. Los números son los siguientes, mucha atención, 5, 8, 4, 4, y número 7. Bien, corresponde ahora el siguiente premio, el sexto premio a la cantidad de 5 millones de pesos. Revisamos entonces los números correspondientes a este sexto premio por 5 millones. 9, 5, número 1, 3, y número 6. Pasamos al siguiente premio, también correspondiente a la cantidad de 5 millones de pesos. Es el séptimo premio, corresponde a 5 millones. Muy bien, comenzamos a revisar los números correspondientes a este premio. Número 9, número 3, 1, 4, y número 9. Seguimos avanzando, vamos al siguiente premio correspondiente, también a la cantidad de 5 millones de pesos. Es el octavo premio. Muy bien, comenzamos. Los números son los siguientes. Los números son los siguientes, 8, 4, 4, número 9, y número 0. Avanzamos al siguiente premio, el noveno premio correspondiente también a la cantidad de 5 millones de pesos. Bien, comenzamos a revisar los números. Números, atención, 8, 2, número 3, número 0, y número 2. Estamos listos, entonces vamos con el décimo premio, que corresponde también a la cantidad de 5 millones de pesos. Vamos con el décimo premio, que corresponde a la cantidad de 5 millones de pesos. Números de este premio, número 6, 2, 2, 2, 7, y número 6. Y nos vamos de inmediato con el último premio correspondiente también a la cantidad de 5 millones de pesos. Vamos con el décimo premio, que corresponde a la cantidad de 5 millones de pesos. Vamos con el décimo premio, que corresponde a la cantidad de 5 millones de pesos. Bien, los números correspondientes a la cantidad de 5 millones de pesos son los siguientes. Entonces, comenzamos. Número 3, 5, número 5, 1, y número 9. Bien, ahí están los premios correspondientes a este premio, el número 11, correspondiente a la cantidad de 5 millones. Y nos estamos despidiendo, Evelyn Martínez. Así es, como siempre esperamos que le haya ido muy bien. Y recuerde que cualquier información adicional la encuentra en nuestro sitio www.loteria.cl. Así es, hemos finalizado nuestro sorteo de boletos de lotería número 2.359, de este día domingo 10 de junio de 2018, junto a nuestro notario, don Alejandro Abuter Gámez. Nos vamos, que estén muy bien. Linda semana, chao.